Mujer fue apalejada en plena vía pública a los detalles con Juan Carlos Uchel. Adelante, buenas tardes. ¿Qué tal Roberto? Saludos para vos, los compañeros y los televidentes de IDM. Tenemos que comentar esto que ocurrió en la zona sur de Fernando de la Mora. Vamos a acompañar con el video que grabó uno de los testigos de esta paliza que le daba un nombre a su expareja. Ellos ya no están juntos, tendrían hijos de por medio y las peleas serían constantes. Como prueba, ya los pobladores cansados de tener que soportar este tipo de situaciones, uno de ellos tomó su teléfono celular y comenzó a grabar cómo este hombre termina tirando al piso a la mujer y luego propinándole una patada. Esto habría ocurrido el sábado. La denuncia llegó a nuestra mesa de trabajo ayer lunes junto con el video correspondiente y la policía, la de la jurisdicción, la de la comisaría 11 de Arroyo Seco, tomó intervención en el caso y fue hasta el sitio averiguando con los pobladores. Llegaron hasta una mujer identificada como Claudia Ortiz, que sería la presunta víctima. Conversaron con ella acerca de lo ocurrido y ella dijo que simplemente no iba a hacer ninguna denuncia, que fue una simple pelea con su pareja y que ellos iban a arreglar las cosas a su manera. Esta es Claudia Ortiz. Este es un video grabado por la propia policía porque ellos tampoco podían entender cómo la mujer directamente no se animaba a denunciar a su expareja. Entonces, como prueba, terminaron grabándola también con un aparato celular. Esto fue derivado al Ministerio Público. Conversamos con el oficial interviniente, el oficial primero Ariel Cornet, quien nos decía que no solamente no se hizo ninguna denuncia en el momento, sino que tampoco existen antecedentes de esta pareja. Así como te dije, esto ya ocurrió el fin de semana y se viralizó el día de ayer, pero no tenemos ninguna denuncia referente al hecho. Cuando ustedes conversaron con la víctima, ella les decía que no iba a hacer ninguna denuncia, que no quería saber nada. Sí, ella dijo que no quería hacer ninguna denuncia, que iba a arreglarlo solo con él. Que tampoco, así como dijo usted recién que ocurría hechos anteriores, tampoco tenemos una denuncia formal, ninguna intervención del personal policial anteriormente. ¿Qué pasa en estos casos? La policía llega hasta un lugar en donde evidentemente con el video se sabe que ocurrió un caso de violencia. ¿Cuál es la actuación policial a partir de ese hecho? Y se da participación al Ministerio Público y si es que no hay una denuncia previa en el momento, nosotros no tenemos intervención. Porque nosotros, la chica misma dijo que no iba a realizar ningún tipo de denuncia. Palabras del oficial primero, Ariel Cornet, acerca de esta situación bastante delicada. Fueron los vecinos cansados de tener que ver cómo esta mujer es golpeada por su expareja, quienes decidieron exponer el caso mediáticamente, pero tampoco los vecinos se quieren involucrar haciendo una denuncia personal. Lo decía también el oficial, no existe denuncia ahora, no existe denuncia antes y ahora ya todo dependería del Ministerio Público, que con la evidencia en manos tendría que actuar de oficio para evitar que esta mujer tenga un final mucho peor de lo que podemos augurar teniendo en cuenta estas imágenes. Es así, Juan Carlos, un círculo vicioso. Finalmente los vecinos que por lo menos hicieron saber, filmaron, registraron. Y esto que queda a disposición del Ministerio Público, para que finalmente se evalúe si constituye o no un hecho penal de una envergadura que pueda significar delito de acción penal pública. Hasta otro momento. Muchas gracias.